Pues nada más ayer me tomo, entonces llego ahí, me quedo y me digo, pásate, y yo no, nada más, yo no sé si yo te lo recuerdo, pues, me dice, no, pásate, yo no, y yo me quedo ahí afuera, y cuando empieza la reunión, entré, y ya cuando entro, me voy a estar con un cliente y cuando empieza, empezamos con las alabanzas, Dios empezó a cambiar lo que había en mí, Dios empezó a transformar las cosas que había, estuve llorando, estuve llorando mucho tiempo, en estas reuniones me quedé en las reuniones, y sentí una paz dentro de mí, y yo decía, de aquí no me voy, aquí es el lugar que no me voy a estar, no me, no me hablaban, bueno, las alabanzas, porque yo, lo que escuchaba de las alabanzas, yo lo escuchaba y eso es lo que me estaba explicando ahí, y pues yo con lo que estaba sacando, y con lo que estaba escuchando ahí, me querió, me amaba, y muchas cosas ahí, y decía que Dios, este, yo quiero ver, este, y todos los cuantos, también me estaban llegando todas estas cosas, y me estaban haciendo algo dentro, y se me vinieron a mi cabeza, a los amores, muchas imágenes, de lo que yo había hecho con mis hijos, muchas imágenes, como las fotografías, una y otra y otra, todo esto que me quedó juntando, entonces yo me acuerdo que llegaba y decía, por qué hice esto, por qué lo que hace aquí, por qué hizo violencia con mis hijos, y yo le respondí con una violencia, ahí entendí a ellos, abrazaros, de haberlo correspondido con un padre, con mi esposa, con ella, con esas cosas que me estuvieron viniendo en la mente. Cómo ella tuvo la paciencia, cómo aguantó para estar conmigo, y con tanta violencia aguantó ella y no me hubiera aguantado tanto. Pero yo veía eso en mi oso que estaba haciendo conmigo y todo lo que yo estaba mostrando. Nunca me mostró cosas de mi papá, nada, nada de eso, nada de esas cosas que yo estaba empezando a vivir con mi familia, con mi matrimonio. Y todas esas cosas empezaron a cambiar lo que había en mí, fueron transformadas en lo que había en mi persona. Conozco el Evangelio, aparte de que estuve llevando ahí, fue con mis cosas y me dijo, ¿sabes quién es por ser un lugar? Tengo que ir, fuimos por la tarde, fuimos ahí y eso. Y luego ya no fue, yo seguía yendo, me invitaron a la célula y modificaron a la célula. Era feo, yo sabía que era lo mismo, me dispararon, de que si quiero ir, pero no quiero, no quiero, no quiero estar. Y entonces me llamaron por teléfono y me dijo, uy estamos esperando, y eso me animó a ir a la célula. Y le llegó la célula, con este Evangelio, con Pineroa, que es un centro de tractores que sería. Entonces le voy a la célula, con ellos ahí, y empieza a cambiar todo lo que era mi familia, mi vida, todo lo que Dios había hecho. Y yo duré en este tiempo, cuando yo hice Evangelio, en los inicios, duré como una semana, me estuve visitando ahí, una semana llorando, una semana llorando, una semana quebrantado, una semana que le pedió perdón a ellos, a cada base, a cada hombre, yo le pedía como que ya me quedé, ya estoy aquí. O sea, como si me hubiera ido, ¿no? Y eso se sentía, a mí. Y yo nunca mataba, así con mi papá, estuve hablando con mi papá, cuando yo iba a las experiencias, perdí trabajo. En el autor nunca me pasó nada, nada más tomaba y ya era violento. Pero las experiencias, perdí trabajo, perdí, ahí sí, ahí sí me corrieron, mi correo y mi papá en casa, porque yo había hecho ya más que el raccordón, yo ya sabía cómo contestar las cosas, ya no debía hacer daño, ya era como que lo que me hacen, yo lo voy a hacer. Entonces, y no me importa la ya de lo demás, esto es lo que yo quería en mí. Entonces, era muy diferente lo que Dios quería transformar en mí con lo que yo había perdido en aquel lugar. Y bueno, voy con mi papá a pedirle perdón, le voy con los tíos, con los familiares, a todos los que le quería perdón a mi pataperro, porque los patéanos no están. Ya después.